No trabajéis, no trabajéis como si el cerebro de una situación de estresa funcionara de una manera maravillosa, ¿vale? Si os fijáis cuando yo hago el sujeto, cuando se haces en la botella, yo no hago así. La precisión de la caña ya ha olvidado, si yo hago así, ya me han hecho que yo hago todo. Pensad que vais a coger y pensad que la botella, ¡paz! Por eso cuando estamos aquí también, si os fijáis cuando me hacéis en el sujeto, ¿qué hago? Bueno, sí, ya está. Voy a lo grande, luego ya me coparé de pan, pan, esterrado, de cogerlo, de lo que sea. Pero de mano, la precisión, todo lo que depende de precisión en la caña, olvidaros. Si estáis acostumbrados por ahí, te voy a tener contas un poco a la sensación, bueno, estás acostumbrado, no te pones nervioso. Pero si tenéis un problema de verdad y esto empieza a tatatatatata, lo que me levanta en la caña tiene que un pago. ¡No! ¡No va a pasar! Cuando se hagan cosas así, no saben ni cómo funciona el cerebro, en una situación de estrés, ¿vale? Vais a tener que ir al bulto. al bulto, luego podrás reforzar los sagal o lo que sea pero tú vas a sentir que ir al bulto entonces cuando sea la botella puedes hacerse aquí enganche pero quise huido a bulto luego la pena que yo iba a estar aquí estoy aquí, pero yo además os aseguro que mi sagal la botella no voy a ir así directamente al colo y se mora así porque lo lleváis coño a la pareja dejamos un cuchillo